Ex gobernador de Nuevo León ingresa a Topo Chico. El ex gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, fue internado la madrugada de este jueves en el penal del Topo Chico, como medida cautelar dictada por un juez de control. Ante un probable daño contra el patrimonio estatal aproximado a los 3.128 millones de pesos, el juez Miguel Ángel Eufracio dictó la prisión preventiva, al considerar que las penas de hasta 12 años de prisión por los delitos, y la falta de arraigo en Nuevo León, pueden provocar la sustracción de la justicia de la hora investigado, informó el gobierno de Nuevo León, detalló que el 9 de agosto de 2016, Medina de la Cruz fue vinculado a proceso por ejercicio indebido de funciones por presuntas irregularidades en los incentivos otorgados a la armadora Kia Motors, por más de 3.000 millones de pesos y exenciones de impuestos que excedieron los montos establecidos por la ley, ello, durante su gestión al frente del gobierno estatal, en el sexenio de 2019 a 2015. Aunque en aquella ocasión la Subprocuraduría Anticorrupción pidió también la vinculación a proceso por peculado, y delitos contra el patrimonio del Estado, pero el juez de control consideró que aunque los ilícitos sí existían, no se acreditaba la participación de Medina de la Cruz como inductor, se añadió en un comunicado oficial. La madrugada de este jueves, tras más de 18 horas de audiencia, la Fiscalía sostuvo que el exmandatario estatal debe ser juzgado por su probable autoría intelectual en los delitos que le atribuye. Tras la vinculación a proceso y la solicitud de la Fiscalía para dictar medidas preventivas, el abogado de la defensa presentó un amparo ante la autoridad para evitar las medidas cautelares en su contra, sin embargo, el juez de control lo rechazó, al señalar que se encuentra en otra etapa del proceso. Con esta nueva vinculación y la formulada el pasado mes de agosto, la Fiscalía Anticorrupción buscará acumular ambos procesos para continuar con los tres delitos que se encuentran dentro de la misma carpeta de investigación. La prisión preventiva para Medina de la Cruz será por lo menos hasta el próximo 24 de febrero, fecha para la que se dictó el cierre de la investigación. Suscríbete para más videos.